Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, este nuevo espacio en donde llevamos a todos ustedes las mejores y más recientes noticias de México y del mundo entero. Yo soy su amiga Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo a través de este canal para todos ustedes. Y bien, entrando de lleno con la información, mis queridos amigos, resulta que sorprendió la manera en la que el presidente López Obrador pudo controlar a Joe Biden durante el encuentro virtual que se sostuvo hace algunas horas. Y es que el presidente López Obrador tenía algo bien fijado en su mente, hacer y hacer notar que México es una nación grande y poderosa, así como lo es Estados Unidos. Y hacerle ver al presidente Joe Biden que México no es ningún país segundón, no es ningún país sin importancia, que México es una nación libre, independiente, soberana, que se tiene que respetar sí o sí. Y Joe Biden dijo, pues sí, el presidente López Obrador, usted tiene toda la razón. México es un país completamente indispensable para los Estados Unidos, es un país igual, no es un país menor que Estados Unidos. Vemos a México como un igual, afirma Biden, y el presidente López Obrador, pues ahí estuvo diciendo, bueno, pues ya que estamos bien y que queda bien establecido que somos iguales, pues vamos hablando de las vacunas, porque el mundo entero necesita las vacunas que Estados Unidos no está queriendo soltar. Vemos a México como un igual, no como alguien que está al sur de nuestra frontera, afirmó Biden al comienzo de la reunión con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, que se produjo de forma telemática debido a la pandemia. Con ambos presidentes comunicándose a través de pantallas, una conversación que el mandatario mexicano López Obrador calificó como amistosa y benéfica para el bien de ambos pueblos. En su reunión a distancia, acordaron trabajar y cooperar en materia de migración, cambio climático, economía y respuesta a la COVID-19. En un comunicado conjunto emitido por la Casa Blanca y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se destacó que ambos presidentes abordaron estos temas sin dar detalles en específico. Ustedes son nuestros iguales y lo que ustedes hacen y el éxito que tengan tiene un impacto drástico en lo que ocurre en el resto del continente, añadió. Sentado entre una bandera estadounidense y una mexicana en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, Biden aseguró estará encantado de conversar con López Obrador, el segundo líder de otro país con el que se reúne virtualmente desde que llegó al poder en enero, tras su encuentro telemático de la semana pasada con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Estados Unidos y México son más fuertes cuando trabajan, cuando trabajamos juntos. No hemos sido vencidos, vecinos perfectos el uno con el otro, pero somos más seguros cuando trabajamos juntos. Estas fueron las palabras de Joe Biden. Vamos escuchando un poquito de este importante, de este interesante encuentro que se vivió hace unas horas, repito, vía conferencia, de videoconferencia entre ambos mandatarios. President 없ó Stuart... President Obama How are you, Mr. President? President Obama Very impressive coming in the room here, waiting for them. I want them to see for a good looking fellow you are, so they see you. President Obama It's great to be with you mr. President. This is second call the foreign leader for a foreign leader. And now you're at my second virtual meeting for the Foreign Y eso no es por casualidad, la importancia de nuestra relación con México, de nuestra Alianza de América del Norte, son esenciales para todo el gobierno. De las 16 visitas que hice a América Latina y al Caribe como vicepresidente, cuatro de esas visitas, cuatro de las 16 visitas que hice a América Latina y al Caribe como vicepresidente, cuatro fueron a México, y tuve el honor de conocerle en una de esas visitas. Durante mi visitas, empecé a conocer a México un poco y a su pueblo, y pagué mi respeto a la versión de Guadalupe. As a matter of fact, todavía tengo mis rosary beads que mi hijo era vestido cuando pasó. En ese momento cuando fui a México me reuní con educadores, con estudiantes, recorrí las hermosas históricas calles adornadas de la Ciudad de México, y hablé con los mexicanos de todo el tiempo, el tesoro y sus recuerdos, y espero sumar más en el futuro. Mr. President, this is what I know. The United States and Mexico are stronger when we stand together. This is a long and complicated history between our nations. They haven't always been perfect neighbors with one another, but we have seen over and over again the power and the purpose when we cooperate. And we're safer when we work together, whether it's addressing the challenges of our shared border or getting this pandemic under control. Lo que sí sé es que los Estados Unidos y México somos más fuertes que estamos unidos. La historia es larga y complicada. No siempre fuimos los mejores vecinos. Sin embargo, como comprobamos en muchísimas oportunidades, avanzamos cuando cooperamos y gozamos de más seguridad cuando trabajamos juntos, ya sea abordando los desafíos de la frontera compartida o controlando la pandemia. In the Obama-Biden administration, we made a commitment that we look at Mexico as an equal, not as somebody who is south of our border. You are equal. And what you do in Mexico and how you see impacts dramatically on what the rest of the hemisphere would look like. Durante el gobierno de Obama-Biden, nosotros decidimos que íbamos a tratar a México en pie de igualdad. Todo lo que ustedes hagan repercute para que nosotros y para América Latina y el éxito de ustedes se fase en el continente. As you know, the fastest growing population in the United States is Hispanic, and 60% of the Hispanic population is Mexican-American. They're an integral part of our history, and I keep a bust of a civil rights leader, Cesar Chavez, in my Oval Office as a reminder. Como ustedes saben, el grupo que más se expande en Estados Unidos es el grupo de hispanos, y el 60% de los que están aquí son mexicano-americanos. Son parte fundamental de nuestra historia. Y como recordatorio, tengo un gusto de Cesar Chavez en la Oficina Oval. Señor Presidente, estoy ansioso de comenzar nuestro diálogo hoy y los demás que tendremos en el futuro, como vecinos y como socios, para enfrentar los desafíos compartidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor presidente Biden, inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos respetamos, admiramos dos símbolos. Podrían ser distintos, pero eso al mismo tiempo demuestra la pluralidad, la pluralidad que hay en nuestro país. Esos dos símbolos que respetan todos los mexicanos son precisamente la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez García, un presidente liberal, el mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia, un indígena zapoteco que nos llena de orgullo. Por eso le agradezco que haya empezado esta conversación de esa manera, porque esto tiene que ver con el México profundo, con lo que somos los mexicanos. Como siempre es un gusto saludarlo. Considero muy importante, fundamental mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya es sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones. Nos une la vecindad 3.180 kilómetros de frontera, pero no solo nos une la geografía, nos une la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad entre nuestros pueblos. Por eso, decía un presidente mexicano que duró un poco en el gobierno, dominó por 34 años, o se le atribuye a él una frase a Porfirio Díaz. Decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor en estos tiempos. El integrarnos, como se ha hecho con el tratado, que América del Norte se complemente, se integre en lo económico, en lo comercial, nos va a fortalecer ante el evidente desarrollo, expansión de otras regiones del mundo. Por eso es estratégica nuestra relación. Y además yo agradezco mucho de que usted, como lo acaba de expresar y me lo comentó en la conversación telefónica que sostuvimos, usted quiere que haya un pie de igualdad en nuestras relaciones, que haya respeto a nuestras soberanías, y eso es muy importante. Tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia, con autonomía, potenciando todo lo que significa, sobre todo el pueblo de América del Norte, que es el motor del cambio, nuestros pueblos, el pueblo mexicano, el pueblo estadounidense, el pueblo de Canadá. Entonces yo estoy muy agradecido porque usted está dispuesto a que mantengamos buenas relaciones. Nos conviene por el bien de nuestros pueblos. Bueno, pues ahí está, este fue el mensaje, este fue el evento que ocurrió hace unas horas en donde Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, sostuvo una conversación con el presidente López Obrador. Y estamos viendo cómo el presidente López Obrador se mantuvo firme en lo mismo. Tenemos que trabajar en conjunto por el bienestar de toda la región. Tenemos que trabajar en conjunto porque juntos se pueden lograr más grandes y mejores resultados. Nada de que México es chiquito, nada de que México es pequeño, nada de que México va a ser o va a estar al servicio de los Estados Unidos. Eso ya se acabó, se va a trabajar y va a ser un trabajo en conjunto pensando en el beneficio de ambas naciones. Pues bien, con esto concluimos, mis queridos amigos. Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse aquí en Fuerza Cuatro T y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo para todos ustedes a través de este, su canal. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!